Alada Foro Amigola Siempre van a hablar Pero no importa Los haters siempre van a hablar Yo no sé siempre y ha sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Que no creen, que no sé Que hablan de mí, que no pilla Y quieren lo malo pa' mí Digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Yo no sé y no sé Que hablan de mí, que no envidia Y quieren lo malo pa' mí Yo no sé y me jodí, que no me lo saqué Y en qué lugar de qué carajo Ni puentes o aquí Por donde viajando siempre disfrutando Oh, 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 oh Esta vida cuenta que se está acabando Por lo prometo solo recuerdo por lo que te va a quedar Porque nada de lo que te va a quedar Porque nada de lo material cuando te muera te va a llevar Siempre van a hablar Pero no importa Pero no importa Los bailes siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees y yo sé Que tú hablas de mí Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees y yo sé Que tú hablas de mí Que me envidia Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Solo cuesta la calle Eh, 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 eh Como dice el fuerte